Primero quiero darle las gracias a Dios por habernos dado la oportunidad de ganar este round-robing, para simplificar, para vacilarlo. Yo creo que hace un año del equipo técnico, de la directiva, de los jugadores, que hay alguien muy importante en el partido del mundo, que es el fanático. El fanático es lo que nos dice, no se rigen. El eslogan, no es un libro, es que el pueblo de los políticos se negocian. Así que vamos para adelante ahora, en la final, para completar el grupo. El 20% partido, ese es el escudizo, el equipo adentro, la que nos da por rápido. Yo creo que esta misma vez que vamos a quedar, en el exigenio de los 23 campeones. ¿Hubo alguna duda? 3 a 0 con el octavo. Ah, bueno, duda no, preocupación. Pero esto se refugió. ¡Merecidad! Gracias, gracias.